Bueno, camaradas, aprovechando un rato de café, unos comentarios sobre lo que ha sido, lo que es y lo que creo debiera ser el AES, nuestra AES. Yo creo que tengo el número 30 de socia, o sea, entré en el año 83 y desde entonces me ha acompañado en toda mi trayectoria. Mi carrera está totalmente asociada a AES, como experiencia también he sido presidenta de AES, he sido vicepresidenta, en fin, he estado en la Junta, he contribuido. Pues en muchas de las facetas. Pues yo he formado parte de la Junta Directiva de AES durante seis años, prácticamente durante seis años he sido la secretaria de AES. Y estuve durante tres periodos distintos, por decirlo así, porque coincidí con tres presidencias. Todo un lujo de presidentes. Yo debuto en las segundas jornadas, creo que en Madrid, y aprovecho para mostrar ahora de lo que estaba trabajando en mi desesdoctorado de AES. Desde entonces, yo creo que solo el año que murió mi padre, falté. Yo no me involucré en órgano de gobierno de AES, porque por la conexión en IOR me metí en el tema internacional. En la European Health Economics Association, que ayudé a crear, y en la International Health Economics Association, que me tocó presidir. En la salud yo empecé como asistente no ocasional, sino casual. Al poco empecé a ser un visitante habitual, un participante de las jornadas, un poco avergonzado, por no ser de la matriz disciplinaria correcta. Y cogiendo velocidad, como es esta sociedad, al poco tiempo he estado organizando unas jornadas de secretario general técnico. Y luego ya en la junta los mandatos, y en todos los acabados que se han montado, creo que me he perdido alguno porque no me llamo a alguien. Bueno, pues debo decir que siempre me he sentido dentro de un club muy especial. Lo que los anglosajones denominan los colegios invisibles al formar parte de AES. Este sentido de pertenencia y de compañerismo, la gran generosidad de sus miembros y la disposición siempre a colaborar. Siendo esto así, después es muy fácil. Cuando uno le han ayudado, que uno también preste su tiempo y cuando tiene la oportunidad de colaborar, tomando parte de comités, de juntas, de la asociación, pues esté más que dispuesto. Las condiciones que propiciaron el arranque de la economía de la salud, yo creo que se dieron hace, posiblemente hace 50 años. Por un lado, transformaciones organizativas propiciadas por el crecimiento económico, que se propició que un conjunto de economistas se dedicara a la gestión hospitalaria. Y por otro lado, los movimientos sociales y políticos en el último franquismo. Y fue muy clave ya el desembarco de la universidad en el año 84. Las anécdotas suelen aparecer cuando acaban los congresos y la gente sigue a los más atrevidos, los que duermen menos. Y ahora tenemos la ausencia de Carlos Campillo, que también aguantaba todo lo que Ricardo le pedía y más. Ahora el rejuvenecimiento le viene por parte de Miguel Serra, que está muy fuerte para permitirse tres días sin dormir. Las anécdotas que queríamos hablar, yo creo que no procede ni más. Las que yo puedo contar te cuentan más de las noches que de los días de AES. Pero un momento destacado sí que recuerdo perfectamente una de las puestas de largo de la asociación. La jornada en la Universidad Menéndez Pelayo en el 92, que fue un desfile de gran gala. Tuvimos a la Juvilla, a la Juvilla, a la Juvilla, a la Juvilla y a todos los talentos de aquí. Un observador externo, como era yo entonces, no podía escoltar la diferencia más que en el idioma, entre la calidad y el trabajo que veías de fuera de dentro. Uno de los momentos destacados, diría yo, que fue cuando me encargué de organizar las Jornadas del Escorial, allá por el año 2004 creo que fue. Y bueno, que fue una experiencia muy intensa y sobre todo recuerdo la barra libre que montábamos en el edificio donde se organizaban las Jornadas del Escorial al final de cada jornada y luego el descanso que supuso que las Jornadas se acabaran, la verdad. Una anécdota es que me cuesta recordar los primeros años de la Jornada SAES, cuando invitábamos a los guiris y entonces pasaron por aquí figuras mundiales de la economía de la salud. Yo en aquellos momentos era muy jovencita y aquellos me parecían como superhombres, una cosa, todos hombres, claro, no había ni una sola mujer. Ese Alan Williams, que me dejó muchísima huella, como los primeros años daba un poco de vergüenza y los que iban a cenar con los guiris pues eran Vicente, Perivern, tal, y los más tímidos nos quedábamos detrás hasta que poquito a poco fuimos integrándonos. Algunos de estos guiris pues marcaron, realmente nos enseñaron muchísimo. Por ejemplo, en Adam Bastaf, estoy pensando en Jeff Harris, ¿no? Una colección de anécdotas relacionadas con estas personas que algunas eran muy peculiares, pero en cualquier caso muy interesantes. Momentos destacados. La creación de SESPAS, que se decidió junto con la Sociedad Española de Epidemiología, la creación de la Diopía en Fabricance Association, los acuerdos con la Fundación Banco Bilbao y Argentaria, con Valles para la Beca, los informes técnicos que se publicaron en Gaceta. Anécdota, la inocencia con la que abordamos las elecciones a la Junta de Gobierno de AES en la Asamblea del año 96 en Valencia. El encontrar un bloque de papeletas con los mismos cinco nombres, cuando el resto de votantes había dispersado sus opciones entre todos los candidatos, fue un indicio de que había un grupo que había venido a controlar la Junta. Por poco, ese desembarco ajeno a AES no triunfó en esa ocasión. De las que se pueden contar, puedo decir alguna, son más interesantes las otras. Yo recuerdo mis primeras jornadas, fueron en noviembre. La mesa en la que presenté un trabajo sobre participación laboral de pacientes con VIH, estaba en la misma sala con López Bastida, hablando de Custer de Alzheimer, y estaba Juan Cabasés, hablando de LQ5D. Recuerdo también, por ejemplo, la primera vez que había golpeado en acción. Recuerdo haber estado varios minutos con la boca abierta. O recuerdo cómo se presentó Enrique Bernal. Me habían dicho que era uno de los mejores investigadores en servicios de salud del país, y su presentación fue del tipo, soy Quique Bernal, ¿cómo está usted? Una cierta catedrática, la Universidad de las Jornadas de Gran Canaria, que yo le veía en unas jornadas presentar tres o cuatro trabajos brillantísimos, y en las jornadas siguientes presentaba dos o tres o cuatro mejores. Y la siguiente cosa es... Recuerdo unas jovencísimas, Pilar García o Ana Tur, pues en cuanto ellas comenzaban a hablar en la jornada del viernes, pues todo el cansancio que tenían se te iba de golpe y quedabas enganchado a los trabajos tan brillantes que te presentaban. Hice un montón de cosas. Pues inicialmente fui la encargada de la sección de tesis doctorales del boletín. He sido la organizadora, bueno, la presidenta del comité organizador, lógicamente no las organice yo sola, de las jornadas del escorial. Y después fui la presidenta del comité científico de las jornadas que se celebraron en Toledo. Todos nosotros, cada vez que nos llaman para participar en una jornada, para dar una charla, una conferencia, participar en una mesa redonda, pues vamos llevando por el mundo el papel de AES. Mi contribución en AES, pues ver cómo los formantes que hemos formado tomaban responsabilidad. Cuando se hizo la primera llamada de los nomos, que digo yo, con Alan Williams y más gente que vino a España a predicar la Buena Nueva, no lo, éramos pocos los elegidos, ¿eh? Y la base la ampliamos a través del posgrado, siempre con los acuerdos con el AES, donde aparecieron todos los que sois, todos los que sois prácticamente. Yo he ocupado puestos en AES de responsabilidad en la Junta y como presidenta un par de años, pero al margen de esto, pues he contribuido bastante al boletín desde los primeros momentos. He integrado en AES a jóvenes doctorandos y doctorandas que trabajaban con nosotros en el grupo y que se fueron incorporando, haciendo también la transición generacional, que es algo muy importante. Las mías, pues tipo un poco Santa Teresa de Jesús, que iba por ahí creando monasterios, pues desde el primer curso de gestión hospitalaria que organizamos en ESADE hace 50 años, en el 73, pues muchas actividades formativas, bolo recorrendo el territorio, másters a finales de los 80, en la UB, después en la UPF. Yo creo que mi contribución ha sido seguir con el camino que ya trataron otros colegas, antes que yo, con los cuales me resulta imposible compararme, pero aquí aplicaría muy bien la frase de Newton. Podemos ver más lejos, porque estamos subidos a hombros de gigantes. Y si algún socio, alguna asocia joven no sabe quién son estos gigantes, que se coja la vista tras juntas directivas de AES y que empiece a revisarla desde el principio. Yo me voy a referir a mi etapa en la junta directiva, porque fueron momentos, por desgracia, interesantes. Es decir, yo creo que entró la junta en el año 2007-2008, justo antes de que estallara la crisis financiera en Estados Unidos, que luego llega a Europa y nos arrasó. Yo creo que algo que fue interesante es que AES se anticipó a muchos debates que después se dieron y se posicionó muy bien. También son años de mucha actividad interna, es la creación, son años de creación de los grupos de trabajo. Yo creo que se mantienen muy buen nivel científico las jornadas, creo que se mantienen y se aumentan las ayudas a las personas jóvenes. Creo que se trabajó mucho. Sí contribuir en AES, además de trabajando en la sala de máquinas de las distintas jornadas, las juntas a las que participan, etc. Según Vicente, me lo dijo él, soy el que ha estado en más comités científicos de estas jornadas, lo cual es algo que muestra que es una sociedad muy, muy sensata. He hecho siempre gran publicidad de AES, la he difundido en los muchos másteres o los que me ha tocado dar. He querido ser un activo preparatista de AES, cuando sobre todo había un público que yo quería ver en AES. ¿Qué beneficios son los beneficios de la Universidad de AES? Beneficios por ser parte de AES, todos. El currículum vite de una persona viene dado por las personas que conoce. Mis oportunidades, la Generalitat Provisional, en el Ministerio o en la Universidad de Ponce de Fabra, han venido en una parte determinante por las personas que eran o que se convertirían en miembros de AES. Yo diría, al menos los principales para mí, han sido de carácter personal. Ha sido la posibilidad de relacionarme con una gente que yo considero que son extraordinarios profesionales y además extraordinarias personas. He coincidido y he conocido, gracias a AES, a gente tan extraordinaria como Vicente, como Bea, como Pereyven, como Ricarmeneu. He hecho grandísimos amigos. Y claro, toda esa red de relaciones personales luego también se ha convertido, lógicamente, en una red profesional. Porque además he tenido la fortuna de relacionarme con gente que tenía más experiencia que yo, más conocimientos que yo y que me ha aportado feedback cuando lo necesitaba, proyectos de colaboración y oportunidades profesionales de todo tipo. Estoy convencida de que mi carrera profesional no habría sido la que es si no hubiera sido gracias a AES y gracias a haber participado activamente en la asociación. Para mí, creo que el impacto más relevante ha sido el conocer a personas que tienen interés en la economía de salud, pero que se han acercado ahora mismo de disciplinas distintas a la economía. AES pone en común miradas distintas de campos que son completamente complementarios y esto es un valor añadido que es muy difícil encontrar en otras asociaciones científicas. Yo creo que AES tiene una cohesión interna que nos ha ayudado a todos. O sea, dos más dos más cuatro, sino muchísimo más de cuatro en el caso de AES. Mi vida académica ni de bromo hubiera sido ni siquiera una décima parte de lo que fue si yo no llego a formar parte de AES. Eso lo tengo claro. Los economistas, por nuestra formación profesional, tendemos a la abstracción, tendemos a levitar. Entonces, el hecho de trabajar dentro de AES con clínicos que pisan con los pies en la tierra ha sido muy importante para nosotros. Y cuando yo ahora hablo con economistas de otros campos, me río porque digo, estos siguen levitando, estos siguen con las hipótesis, los axiomas y los supuestos. Pero nosotros ya hemos pasado de fase. Y ya gracias a los clínicos que están en AES, gente como Boro, como Ricardo, como Quique o Hernán, pues nosotros cuando hablamos de algo sabemos de qué estamos hablando. Forma parte de SESPAS, SESPAS es más que AES, y la salud pública es más que la economía, pero la economía forma parte de la salud pública. Esto también lo aprendí gracias a AES. De las oportunidades más evidentes de AES es la facilidad de hacer redes, de buscar compañías para enriquecer tus intereses con otras perspectivas, con otras visiones. Yo gracias a AES he escrito, creo que la mayoría de mis artículos son siempre en colaboración, y en colaboración con AES he escrito con la mitad de los habituales escribidores de esta casa. Por supuesto, además, y personalmente más enriquecedor, todo el atajo que ha supuesto a los conocimientos más punteros, o más depurados, o mejor construidos, en cada una de las áreas en las que he curioseado. En definitiva, AES ha sido el espacio imaginario de construcción profesional de mi persona, mi personaje. Yo he trabajado, y he tenido suerte, en el trabajo de la administración, en campos interesantes, pero prácticamente ninguno de estos lo he desarrollado en AES. Que me ha servido para hacer un colegismo bastante grande entre nosotros. Este colegismo no debería de impedirnos de decirnos las cosas, decirnos las cosas que no nos gustan, porque si no lo hacemos en estos encuentros, ¿cuándo lo vamos a hacer? Para mí, sí, yo también me he enriquecido, pero obviamente es un modo de filtrar, de compartir, de escuchar a gente que sabe más que tú. Las jornadas han sido esto, y debieran de serlo más. En términos de traslación externa, creo que AES se ha situado como, o ha logrado posicionarse en los debates públicos sobre la situación del sistema sanitario, los debates sobre política de la salud, como una voz muy reconocida. Otra parte, también creo que somos una asociación o una organización, que somos muy preciadas por parte de los partidos cuando se encuentran en la oposición, y luego nos apartan un poquito cuando llegan al gobierno. Yo creo que esto lo deberíamos interpretar como mérito. En materia interna, volvería al tema de lo importante que es AES para los investigadores jóvenes. AES es una cantera formidable, esto es un elemento a mantener y uno de los rasgos diferenciales de la asociación. Bueno, yo creo que AES, a lo largo de estos años, ha conseguido posicionarse como un actor relevante e influyente en el ámbito de la economía y de la salud. Yo creo que es un agente al que se pregunta, que las instituciones tienen en la cabeza. Es decir, que ha estado detrás de muchas de las ideas que se han convertido en ideas fuerza dentro del ámbito sanitario y a partir de las cuales se han promovido algunas reformas que podemos pensar que son insuficientes, pero bueno, que están ahí. De alguna manera, yo creo que contribuimos a educar y a introducir ideas sensatas y necesarias en quienes toman las decisiones. El fortalecimiento e internacionalización permanente es atenta siempre a no convertirse en un club de hombres viejos. Como sociedad ha vivido una mejora permanente. Otra cosa son los logros de la economía de la salud. Sobre ese tema, pues me remito al boletín número 100 de AES, al artículo que escribimos junto con Ricardo Medeo. Formar formantes en la economía de la salud para luego tener una capacidad de respuesta. Mi amigo Alberto Río Bosch, que siempre decía «sois el único gremio que conozco que no estáis todos peleados». Y esto, y esto es, era y es el AES. Logros específicos de AES en esto, además de sobrevivir, pues ha tenido épocas con grandes logros de capacidad, digamos, grandes logros de capacidad de influencia social, traducir misiones, concepciones, generalizar ideas que estaban poco... contribuir a generalizar ideas que estaban poco hechas. Yo creo que algunos de los documentos que hizo AES han sido muy influyentes en el país, han sido importantes. Estoy pensando en el que se hizo cuando era presidente Juan Oliva, sobre los problemas del Sistema Nacional de Salud. La presencia de AES, pues en los medios de comunicación, el que AES hubiera colocado, digamos, personas en centros de decisión. Estos han sido logros tangibles de AES, pero más allá de esto, logros de AES son el crear una comunidad académica en la que los jóvenes pueden, digamos, iniciarse y aprender. Por otro lado, yo creo que un relativo fracaso de AES es que no hemos sido lo suficientemente influyentes en la toma de decisiones colectivas, como por ejemplo, para que a estas alturas todavía la evaluación económica esté como está en España. En principio, casi todo era AES. Economistas, gestores, políticos, epidemiólogos, calidólogos, estadísticos, informáticos, profesionales sanitarios curiosos, todos iban a las primeras formadas de AES. Otras asociaciones, naturalmente, se fueron creando con el tiempo y AES ha ganado especialización y fundamento académico sacrificando necesariamente al cáncer. AES evolucionó de ser una sociedad pequeñita a ser una sociedad masiva, con 700 personas. De ser una sociedad de economistas a ser de economía, pero con una mayoría de clínicos, no economistas. Y hemos perdido por el camino parte de nuestro capital humano, que eran muchas personas dedicadas al mundo de la gestión, en los centros sanitarios. Esto sería un reto, intentar recuperarlos, porque cada vez AES evolucionó más hacia la academia y menos hacia, digamos, la gestión. En el tiempo, seguramente, la sociedad ha madurado más, hay más voces, y ahora, digamos que AES tiene menos influencia de lo que tuvo, pero no renuncia. Estamos en estas jornadas intentando promover un grupo más de reflexión sobre un grupo de interés, sobre health policy, que es un ámbito que también es bastante huérfano, pero que queremos sacar de las manos de quienes nos lo hacen a llevar a quienes nos lo pensamos más. Si me dijeras que todo va muy bien, os haría la vista de lo que es manifiestamente mejorable. Y al que dice que todo va mal, pues le digo que mire la vista atrás y verá lo que ha sido recorrido de la asociación. Bueno, es que en estos años no solo ha cambiado AES, ha cambiado los ojos que la contemplan. Creo que cambia más uno mismo que quizás muchas cosas en AES. Si hay una cuestión que yo creo que se mantiene, y es que AES es una asociación abierta, donde todo el mundo cabe, y donde se pueden mantener ideas muy diferentes, crítica, constructiva siempre, a que hay un respeto enorme por el trabajo de los demás y por el punto de vista de los demás. Yo he observado un par de cambios que diría que son muy importantes. Creo que hemos ido rizando el rizo. O sea, yo veo que cada vez más las nuevas generaciones están mejor preparadas y hay un nivel brutal en metodología, en enfoques. Y luego hay otro aspecto que veo distinto y también mejor, que es la internacionalización. Y con el paso de los años, esa colaboración se ha ido extendiendo a Europa, a Estados Unidos, a otros entornos geográficos. Depende muy poco de los pasos dados. Tiene un gran provenir. La sociedad está absolutamente rejuvenecida en sus asistentes. Se agradece muchísimo. Pero para dar las preguntas nuevas y las nuevas respuestas, la materia está aquí ya. Debemos ayudar simplemente a hacerlo. Y ayer he tenido una sugerencia respecto a cómo atraer gente. No deberíamos de pensar que podemos dar eso, lo viejo y lo nuevo. Precer no solo un destello puntero, de por dónde se va, está yendo la disciplina, sino qué bases hay que tener. Esto ocuparía muy poco, no lo hacemos lo bastante y da la orientación de qué va esto. Y hacia dónde va podría ser nuestra agenda de presentación en distintos ámbitos en el futuro. Es un punto de encuentro muy rico en ideas, donde hay visiones muy complementarias. Para mí esto tiene un valor intrínseco indudable y esto es una parte que AES tiene que cuidar mucho. Por otra parte, la parte del grupo de interés. Como decíamos, AES se ha posicionado claramente en los relatos públicos, claramente en la economía de la salud. No sé si tiene más influencia ahora que hace 10 o 20 años, pero sí los argumentos económicos entienden que deben estar presentes en los debates sobre toma de decisiones públicas. Creo que de cara al futuro, AES tiene que saber cómo conjugar, cómo mantener estos dos elementos. Siempre AES tendrá que considerar que es una asociación muy plural, muy diversa, con muchos puntos de vista dentro de la misma. Y bueno, pues esto no será fácil, pero digamos que esto ha ocurrido siempre. Bueno, yo creo que de momento debemos seguir haciendo lo que hacemos, que lo hacemos bastante bien. Tenemos que seguir posicionándonos frente a lo que va pasando en el mundo sanitario. Hay que dar la batalla. Yo creo que hay que hacer una labor importante de abogacía. Y creo que deberíamos salir un poco de la concha académica, porque es verdad que quizá tenemos un sesgo excesivo hacia la parte más científica, si quieres, del asunto. Y yo creo que es muy importante que nos acerquemos a la gente que está, digamos, en la trinchera. A los gestores de las instituciones sanitarias, a los profesionales sanitarios, a agentes privados que también forman parte del sector sanitario. Por eso, por ejemplo, iniciativas como la que este año tuvo Pep Fusté, de montar una mesa donde había gente como Rafa Bengoa o gente del Servicio Cataluña de la Salud, hablando de las experiencias de integración asistencial, pues es muy importante que estén presentes en AES. En esa misma línea, más interacción con otras sociedades que, como no, tendría que acabar con esta cuña, que están federadas en CESPAS, como lo está AES, y que también tienen visiones muy interesantes que aportar. Orientación. El tema de la jornada tiene que ser una pregunta y al final tenemos que ser capaces como asociación de sacar, con decálogo, al menos cuatro cosas que entre todos hemos aprendido o sabemos y las que no sabemos. Siendo más duros, nos hemos convertido en animal de compañía, especialmente cuando parte de la política sanitaria se nutre en tanta medida de ideología. Yo, lo que voto, yo creo que muchos no lo saben, porque no quiero que mis trabajos lo trasluzcan. Tendría que impermeabilizar más, para el bien del grupo. Cuanto más académico, mejor. Cuanto más neutro sea en gestión, mejor. Vamos a hablar de capacidades, de habilidades, de conocimiento. Yo creo que AES tiene que seguir internacionalizándose y que esto lo hemos logrado solo parcialmente. O sea, AES tiene que participar muchísimo más activamente en AIGIA, en UFA, en todas estas conferencias internacionales y AES promover también la participación en proyectos europeos, institucionalmente. Yo creo que AES tiene mucho futuro porque si la función crea el órgano, realmente hay una función importante que desempeñar en la economía de la salud como campo amplísimo, que cada vez preocupa más porque cada vez estamos más en riesgo con un sistema sanitario. Por tanto, yo futuro lo veo necesario y posiblemente optimista. AES, el colegio invisible, abierto y democrático, sin interés corporativo, no tiene otro activo que sus socios, pero sus socios son un gran activo que permitiría a convertir las escuelas y las organizaciones sanitarias públicas y privadas que se pueda como socios institucionales. B, recuperar el espíritu de los 20 años de la revista de publicaciones secundarias, gestión clínica y sanitaria. C, en la línea con los grupos de interés existentes, activar policías. Eso ya está en marcha, es viable. D, no verse limitado por la denominación economía de la salud. A día tenemos el nombre, pero sería mejor nombre economía y salud. E, dentro de la economía mantenerse muy atentos a todas las aplicaciones, particularmente en empresa y gestión. F, seguir impulsando el blog y el boletín AES. Plantear la ampliación del número de editores y crecer apoyándose en blogs de sonbios y acuerdos con otros blogs, a G. Estamos ya, hace bastantes años, estabilizados en 700 socios y 300 asistentes a las jornadas. 200 de pago. Hay que adaptarse a este tamaño, pero dándole también una cierta especialización. A mí me gusta el lema de Bea, el de ciencia, acción y conciencia. ¡Gracias!